El reputado cirujano plástico y estético dominicano Orlando Vargas Almonte invitó a los turistas que conocen y frecuentan la República Dominicana que acudan con confianza a disfrutar del excelente clima que impera en estos momentos en el país para disfrutar del turismo de salud. La República Dominicana en estos momentos está colocada como uno de los principales países de destino en materia de turismo de salud enfocado específicamente en cirugía estética por encima de muchos países que estuvieron por largo tiempo enfocados en esta materia específica. Vargas Almonte, con más de dos décadas de experiencia en el área plástica y estética, aseguró que hoy más que nunca la República Dominicana ofrece estándares de calidad y de altísima competencia tecnológica para quienes decidan practicarse y tratarse su salud en el sector médico. República Dominicana tiene médicos cirujanos plásticos y estéticos formados desde diferentes puntos del mundo, de Estados Unidos, Francia, Brasil, Venezuela, Colombia. O sea, allí congruye una gran cantidad de personas con alta calidad y una alta gama con relación a lo que es el nivel de profesionalidad. Enfatizó en que, en este tiempo de pandemia, los requerimientos de servicios de salud, sobre todo en el área de cirugía plástica y reconstructiva, se dispararon a niveles nunca visto y que las respuestas de sus especialistas estuvo por encima de las expectativas de sus pacientes. La pandemia ha sido algo muy complejo. Mientras unos sectores han decrecido, otros sectores han crecido. Entonces, por lo tanto, nosotros ya hace unas semanas hemos abierto un diálogo con relación al enfoque del crecimiento del turismo. En esta parte, en nuestro país, el turismo común ha bajado muchísimo. Sin embargo, se ha reactivado y ha crecido el turismo de salud. Enfocado en diferentes puntos. Lo que es todo lo que es la parte de cirugías cardiovasculares. Nosotros tenemos centros de alta tecnología y alto desarrollo en República Dominicana, donde personas de diferentes partes del mundo van allí a recibir los tratamientos. Sin dejar de lado la parte odontológica, que ha crecido muchísimo en República Dominicana, dándole servicio a todos los dominicanos residentes en el exterior y a todas las personas que requieran este tipo de servicio. Otro aspecto que destacó el doctor Almonte fue el tratamiento y la interés con que se establecieron las medidas anticovis en el país, lo que permitió el control, casi en su totalidad, del coronavirus. Del alto nivel de seguridad que tenemos en República Dominicana en materia de turismo de salud, específicamente en el área de cirugía plástica y cirugía estética, por lo tanto, ustedes pueden sentirse orgullosos de ser nosotros, como país, uno de los principales países de América Latina, donde se realizan con alta calidad procedimientos de cirugía estética. Vargas Almonte habló ante periodistas de distintos medios de comunicación de la ciudad de Nueva York en un encuentro celebrado en el restaurante Bar & Lounge, área 809, ubicado en la avenida Dyckman, en el condado de Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Estos niveles de seguridad...